320 estudiantes de la educación media participarán en este Congreso Estudiantil Bicentenario Bolivariano que se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de este mes en el Poliedro de Caracas. Con nosotros se encuentra el responsable nacional de estos estudiantes de la educación media que nos va a ampliar la información de cómo va a ser la organización, cuáles son los temas que van a tratar y por supuesto las propuestas que ustedes van a llevar a esta actividad. Bueno, sí, siguiendo las orientaciones de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, el llamado a unificar, el llamado al Congreso Estudiantil y de nuestro coordinador nacional, Héctor Rodríguez como juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno, por supuesto, con todo el apoyo de la ministra María Janzo, nosotros nos encontramos hoy aquí en el Liceo Andrés Bello organizándonos, preparando todo para el tema de la participación protagónica de los 320 precursores estudiantiles de la OVE en el gran polo, en el gran Congreso Estudiantil Bicentenario que va a ser mañana en el Poliedro. Nosotros somos más de 320 estudiantes a nivel nacional, vienen de todos los estados del país, ese Congreso Estudiantil se van a tocar diferentes temáticas. Primero, bueno, el tema del polo patriótico estudiantil, la unidad del movimiento estudiantil. Segundo, el tema de la participación protagónica en los consejos estudiantiles como precursores estudiantiles. La tercera, el plan nacional de organización y movilización de todo el tema de la organización bolivariana estudiantil, la juventud socialista para el 2012, todo el apoyo que va a la educación media. Y lo cuarto, por supuesto, vamos a hacer un análisis de los movimientos estudiantiles a nivel internacional. Es una agenda con actividades deportivas, culturales, recreativas, con debate, con mensaje de trabajo. Es una agenda preparada por los mismos estudiantes, donde los estudiantes de educación media se organizan. Son más de 11 meses de trabajo que vamos a instalar solamente de educación media. Porque tenemos que hacer énfasis también que viene una movilización de educación universitaria, que son más de 1.500 estudiantes de educación universitaria. Fueron voceros electos en precongresos por cada uno de los estados. Y bueno, aquí estamos, con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucho amor, diciéndole al comandante que estamos en la calle, que estamos en los liceos bolivarianos, que estamos en los más de 3.500 instituciones que nos seguimos organizando y que con el canto, con la cultura, soñando con la poesía, le estamos llevando ese mensaje de revolución, mensaje de esperanza, mensaje de amor que da el comandante Chabaca a uno de nosotros. Al finalizar de esta actividad, ustedes van a redactar, después de todas estas discusiones y todo este traspasar de experiencias y conocimientos, ustedes van a redactar un documento que van a consignarlo ante el presidente de la República. Correcto. Bueno, cada mes de trabajo va a generar un papel, unos resultados y esos resultados se van a unificar en un solo documento, Educación Universitaria y Educación Media como un movimiento estudiantil revolucionario unido. Estamos conscientes que en este momento es el año de la organización, es el año de la unidad porque para el 2012 tenemos el compromiso de que los estudiantes de Educación Media, especialmente entre cuarto, quinto y sexto año que tenemos las edallas de votar y los universitarios, vamos a salir a votar el 7 de octubre por el comandante Chabaca, además se le va a votar por esa educación gratuita que nos está dando. Se le va a votar por ese pasaje estudiantil que nos está dando, por esa alimentación que nos está dando, por esa esperanza que nos dio y por supuesto, por eso es el despliegue que estamos haciendo, la unidad, la organización, la movilización permanente que estamos haciendo desde ahorita. Muchísimas gracias. Palabras entonces de Antonio Galíndez, quien es el responsable nacional de los estudiantes de Educación Media que participarán este fin de semana en lo que será el Congreso Bicentenario de Estudiantes Bolivarianos, por supuesto, para compartir saberes y experiencias en lo que ha sido toda esta vivencia y esta educación bolivariana que por supuesto ha garantizado el presidente de la República, Hugo Chávez. Con esta información nosotros retornamos de nuevo a los estudios.